El lunes 19. A las 19. Estreno de 25 palabras. Tu concurso, Cristian. Y después estreno de Reacción en Cadena. Tu concurso, John. Dos fenómenos mundiales en la tarde de Telecinco. No, los concursos. Ah, bueno, sí, vale. Emoción y mucho, mucho dinero en juego. Diversión en familia. 25 palabras. Reacción en cadena. Eh, jugamos juntos. El 19 a las 19. En Telecinco. ¿Las 19 son las 7 de la tarde? Sí. Vale. Gracias.